Damos entonces paso a la charla que teníamos programada como la inaugural con la doctora Diana Guerra, ella nos va a hablar de turismo cultural, un punto de encuentro para dos sectores. Les contamos que Diana Guerra es historiadora con maestría en gestión cultural por la Universidad de Barcelona, España y con estudios de doctorado en gestión de la cultura y el patrimonio por la misma universidad. Ha enseñado cursos y dictado conferencias en distintas universidades peruanas y latinoamericanas, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado y en países tales como México, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Nicaragua, Honduras y Paraguay. Ella también ha sido directora de la carrera de administración en turismo de la Universidad de San Ignacio de Loyola de Perú y además ha sido directora de comités de turismo en varios gremios nacionales. Damos entonces la bienvenida a la doctora Diana Guerra y a su charla. Bueno, yo encantada de estar con la alcaldía de Medellín, con mis amigas de Banasta Mediaciones, que es gente a la que conozco hace mucho tiempo y sé de la labor que realizan. Y también quisiera comentarles que para Perú, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, Medellín es una ciudad que nos inspira a la que uno siempre está mirando por esa fuerza que le ha dado en los últimos años a las industrias creativas, al cuidado del patrimonio, a las artes en general. Entonces, es una ciudad que sabe bien que la cultura es un valor que nos ayuda a poner en mejores condiciones de vida incluso para los ciudadanos, pero también para los que nos visitan a las ciudades. Entonces, es un ejemplo que nosotros siempre estamos mirando. Y en el marco del ejemplo de la ciudad de Medellín y de otras ciudades latinoamericanas y de la propia Lima y de Cusco y de otras ciudades de Perú, es que me voy a permitir hablarles un poco de esta combinación entre estos dos sectores, que es el de turismo y el de cultura, como son dos sectores que trabajando juntos, pues evidentemente generan una serie de oportunidades, pero también es cierto que ese camino a que generan oportunidades y a que se trabaje con sinergias no es fácil. Lo que vemos en muchos lugares es que, digamos, por la naturaleza de los dos sectores, hasta cierto punto ha sido común encontrar enfrentamientos y conflictos. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es un poco cómo se puede ajustar esa relación entre estos dos sectores. Y la imagen que se me ocurrió poner para, bueno, es que ustedes ponen turismo cultural en Google y les van a salir miles de imágenes, pero yo escogí una que tiene mucho que ver con cómo el turismo está tratando de innovar, sobre todo ahora en época de pandemia. Bueno, hasta que no termine la pandemia, el turismo en sí, al menos el internacional, pues lo tenemos ciertamente limitado, pero sí es cierto que a nivel de turismo interno, pues muchos países ya están tratando de salir de la pandemia o salir de la crisis, ¿no? En la que ha estado sometida este sector. Enormemente afectado, como bien decían las personas que me han antecedido en este encuentro. Entonces, fíjense en la imagen. La imagen es, vincula pasado con futuro. Y eso es justamente lo que para mí representa el turismo cultural. Ven ustedes una manifestación de patrimonio construido. Es un templo que en la realidad está en malas condiciones. Sin embargo, a través de la realidad virtual, estos son en especial unos lentes de Google Glass, que a la hora que tú te los pones, evidentemente hay toda una programación para eso, puedes ver el templo como sería en la actualidad o como sería restaurado. Y eso es para mí un elemento muy importante de cómo se está trabajando el turismo cultural ahora. Es clave hablar de nuevas tecnologías ahora en el turismo cultural y, sobre todo, desde la experiencia del visitante, no solo las nuevas tecnologías para ayudarnos a la conservación y a la restauración, por ejemplo, del patrimonio, sino que desde la experiencia del visitante se vuelve una experiencia menos intrusiva al patrimonio, que de alguna forma no afecta al patrimonio, pero además hace ese juego de poder ver cómo era en el pasado el patrimonio, específicamente en este caso, y cómo puede ser en el futuro. Entonces, eso es una reflexión preliminar que quería que compartiéramos. Acá también es una imagen que he encontrado de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, con la que trabaja una página web, dentro de la página web de la OMT, hay un apartado específico dirigido a turismo y cultura post-COVID, cómo lidiar con la crisis del COVID, y esta es una imagen que utilizan que es relativa al patrimonio intangible, que es también, lo podemos vincular a las industrias creativas de alguna forma, y que vemos que es evidentemente una parte de la cultura en esta crisis que se ha visto afectada, porque muchas de las festividades tradicionales, pero no solo las festividades tradicionales, sino también los festivales vinculados a artes contemporáneas, se han tenido que ver afectados. Muchos se han cancelado, otros se han postergado, y otros están de alguna forma viendo cómo trasladarse a lo digital, y otras, les voy a poner algún ejemplo de algunas ciudades europeas, cómo están volviendo a la presencialidad de los festivales, pero buscando todos los cuidados y protocolos referidos al COVID. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que utilizo siempre en mis cursos y en todas las conferencias que puedo compartir sobre turismo cultural, y es esta frase que dio en su momento el director ejecutivo de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, que ustedes saben que es un organismo que forma parte de las Naciones Unidas, Francesco Franchiale, Franchiale, perdón, en italiano no me salió muy bien. Y es una frase que para mí de alguna forma es el origen de lo que entendemos por turismo cultural. Él decía, si las naciones no fueran diferentes, si la gente no tuviera diferentes tradiciones, si la arquitectura, las artes, la artesanía fueran iguales, no habría razón para que la gente viaje y que trate de descubrir un mundo en busca de auténticas experiencias. Esto es lo que está detrás del turismo cultural. La gente viaja por ese afán de conocer o de experimentar, experimentar, que es la palabra que se utiliza hoy día con el léxico de marketing, experimentar otras culturas porque son distintas a la de uno, porque las identidades culturales que se forman en el marco de los territorios hacen que uno quiera ir a conocer esas manifestaciones culturales distintas a la mía. Eso está detrás del leitmotiv, de lo que provoca a tantos viajeros culturales en el mundo. Las ganas de experimentar no solo la cultura tangible, no solo lo del pasado, sino también ese ambiente cultural, la manera en que esa población se comunica, esa población celebra, esa población se moviliza por la ciudad, en la manera en que el clima, por ejemplo, de una ciudad caracteriza a los habitantes de esa ciudad, incluso cómo influye en la manera como nos vestimos. Me refiero, por ejemplo, a que, y eso es uno de los ejemplos más interesantes que yo he podido ver, es cómo dentro de lo que se considera atractivo cultural en la ciudad de Londres, hay un estudio sobre eso, los turistas mencionan que es el clima de la ciudad también. Es decir, tú, estar en Londres significa muchas cosas, ¿no? Visitar determinados sitios, la familia real, etcétera, pero entre ellos es el cielo nublado permanentemente, ¿no? Entonces, esa característica, que nos puede sonar muy lejana de lo que es el turismo cultural, es parte de lo que el turista considera la experiencia completa de estar en esa ciudad, ¿no? Esta ciudad está llena de sol, esta ciudad tiene, por ejemplo, la costumbre de a las 5 de la tarde tomar el té, ¿no? Es decir, son costumbres más cotidianas de la vida cotidiana que también se convierten en un atractivo para los miles de viajeros que existen por motivos culturales, y que seguramente van a seguir existiendo cuando la industria del turismo se pueda recomponer, ¿no? Entonces, paso a la siguiente, y aquí entro ya un poquito más, ay, perdón, a las definiciones, ¿no? Hay millones de personas, ¿cuántos vamos a hablar cuántos son esos millones de personas? Para no hablar en etéreo, sino aterrizar a estadísticas puntuales. Miren, al 2019, diciembre del 2019, la OMT había hecho, pues, su estudio del número de viajeros que teníamos hasta ese momento, lo publica en enero del 2020, además proyectando un maravilloso año para el turismo para el 2020. Enero, enero, finales de enero sale el barómetro, diciendo que habíamos llegado a, estábamos muy cerca al 1.5 billones de viajeros en el mundo, o sea, 1.500 millones, ¿sí? Y que para el 2020 se preveía un crecimiento modesto de un 4% de la industria turística mundial. Bueno, ha pasado lo que ha sucedido, ¿no? Que esas cifras, esos pronósticos no han funcionado, evidentemente, pero hasta diciembre del 2009, la OMT decía algo más, junto con UNESCO, los dos organizaciones trabajan bastante el tema del turismo cultural, de hecho tienen proyectos maravillosos en conjunto, decían, de ese total de 1.5 billones, se calcula que el turismo cultural puede llegar en algunos países hasta ser el 40%, en el promedio general es el 37% del viajero. O sea, de ese 1.5 billones, saquen ustedes el porcentaje para saber que 37% es la masa que se mueve por el mundo de viajeros culturales. Gente que está buscando no solo relajarse, ¿sí? Hay un turista que viaja por el tema del ocio, del después, bueno, todos nos movemos por ocio, pero, por relajarnos, descansar, la idea de sol y playa. Pero hay un viajero que está buscando incrementar su capital cultural, su conocimiento del mundo, incluso su nivel educativo, satisface, y eso es una cosa bien importante en el turista cultural, su curiosidad, por conocer otras religiones, otras gastronomías, otras historias, otras leyendas y otras formas de interactuar, ¿no? La forma en que esa sociedad interactúa, se visualiza, analiza el futuro, se planta en el presente, etc. El turismo cultural, entonces, son todos aquellos viajeros que están atraídos por los recursos culturales en el sentido más amplio posible, ¿sí? Los recursos culturales que todos los países tienen. Es cierto que hay algunos que lo han trabajado mucho más. De hecho, por ejemplo, Perú es un país que ha desarrollado su oferta turística basada en el turismo cultural. Tenemos algún componente ahí de naturaleza, aventura, pero, por ejemplo, por excelencia, aventura, turismo de aventura, lo ha desarrollado muy bien. Chile, Argentina, sobre todo en su parte sur, tienen productos maravillosos de ese tipo de turismo. Naturaleza, pues tenemos ejemplos de países que han desarrollado productos de naturaleza sumamente interesantes, como en Brasil, bueno, y de hecho Estados Unidos y Canadá son muy buenos en turismo de naturaleza. Pero Perú, si hay algo que es sinónimo, es de turismo cultural. Toda nuestra oferta se centra en el turismo cultural. Ahora, hay que verificar muy bien qué estamos entendiendo, repito, por ese concepto de turismo cultural. Solo estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de industrias creativas, estamos hablando de artes tradicionales, estamos hablando de elementos construidos, estamos hablando de la intangibilidad de que estamos hablando de todo esto. Hoy los sitios patrimoniales, los sitios patrimoniales declarados, por ejemplo, patrimonio de la humanidad por UNESCO, son un motor de atracción de turismo. Lo era hasta antes del COVID. De hecho, había mucha masificación turística. Es decir, hay una cosa bien interesante que entender en el turismo cultural. Y esto es algo que a mí me parece fascinante. El turismo cultural cuando empieza, cuando aparece como un segmento fuerte en el mercado, ya estaba muy desarrollado el turismo de sol y playas. O sea, el boom turístico que viene en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial genera los viajes por vacaciones de muchas personas buscando sol, playa, relax, etcétera. A medida que van pasando los años, a partir de 1050 en adelante, el mercado, como es normal, la demanda empieza a especializarse mucho más, a afinar sus gustos, a delimitar unas preferencias mucho más específicas. Lo que en inglés se llama el turismo de intereses especiales. Y ahí es que aparece la figura del turismo cultural. Los primeros estudios del turismo cultural empiezan en los años 80. O sea, unos 30 años después de iniciado el boom turístico. Ahí es que empiezan a haber estudios que demuestran que ya existe un viajero cultural. Un viajero sobre todo interesado en el patrimonio. En los años 80. Pero fíjense que de los años 80 al 2020, 2019 si somos más exactos, lo que teníamos es que ese turista que era especializado, que buscaba productos a su medida, que buscaba, que tenía mucha curiosidad por conocer, por educarse, etcétera, empieza también a cambiar. Y entonces lo que nos encontramos al 2019 es que un turismo cultural que había empezado como algo especializado se había vuelto también masivo. Ya no solo había sido masivo el turismo sol y playas. El turismo masivo también llegó al turismo cultural. Por eso que nosotros el 2019 veíamos a una Venecia reventando de gente, ¿no? Con cinco cruceros parados en su puerto, en una ciudad que es chiquitita, con un centro histórico maravilloso, pero que ya no podía con una sola persona más. Y eso lo veíamos en casi la mayor parte de las ciudades europeas, ¿no? París, Barcelona, etcétera. Y en los íconos del patrimonio mundial. Por ejemplo, nosotros como Perú tenemos, ustedes lo saben, a Machu Picchu. Machu Picchu al 2019 ya había llegado y ha sobrepasado su capacidad. La gestión de Machu Picchu ya se estaba planteando como una gestión que empezaba a poner horarios, ampliar de día y de noche, poner rubros, digamos, límites en las horas que podía el visitante entrar. ¿Para qué? Para que entre más gente, ¿no? O sea, ante la una demanda creciente, ese es un poco lo negativo del turismo, hay un empresariado, hay una necesidad de la población local de que no poner tantos cotos a esos flujos turísticos que van creciendo, sino más bien ampliar la capacidad de los sitios patrimoniales y dejar que toda la gente que pueda venir y que esté interesada en venir, siga viniendo. Ese panorama nos hemos encontrado hasta diciembre del 2019. ¿Qué va a pasar ahora después del COVID? Esa es una pregunta que muchos de los especialistas están tratando de resolver de alguna forma o de debatir. De hecho, han habido muchísimos foros donde se ha tratado de debatir esto. Entonces, el turismo cultural nace e integra dos grandes sectores o dos grandes áreas, el turismo y la cultura, que pasan por fases de evolución distintas. Son dos sectores distintos, ¿no? La vocación de cultura es hacer que la gente siga creando su cultura, es que todos de alguna forma tengamos acceso a la cultura, es que todos podamos cuidar nuestras prácticas culturales, es respetar la diversidad cultural y hay mucho la idea de conservar, salvaguardar y dejar que esa cultura como elemento dinámico siga presente para las futuras generaciones. ¿Y el turismo qué es? El turismo lo que está buscando es que cada vez más gente acceda a esa cultura, cada vez más gente experimente, ¿no? Y para eso es un sector que pide mucha rapidez en el diseño de nuevas experiencias, porque ese turista cada vez demanda más y exige más. Y entonces nos encontramos con dos sectores que aparentemente dices, oye, pero cultura quiere conservar esa cultura. Y el turismo lo que quiere es más bien innovación y cambio y más gente y más presencia. ¿Cómo hacemos para que estos dos sectores se encuentren, ¿no? Y no sean sectores divorciados como lo han sido y lo son todavía en muchos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que muchos lugares tienen su Ministerio de Turismo por un lado y otros tienen su Ministerio de Cultura por otro. Yo les digo que en el caso del Perú, a pesar de que nuestra oferta, como les he dicho, es 100% de turismo cultural, pues nuestros dos sectores no conversan mucho. Lo cierto es que no conversan mucho y aparecen como muchas veces sus objetivos contrarios, ¿no? Desde la gestión pública, repito, ambos se ven y se atienden desde esferas distintas, desde instituciones distintas, con competencias distintas. En el Perú ahorita estamos en el debate de, ¿y qué tal si los juntamos? ¿Por qué no juntamos cultura y turismo, no? Cosa que yo estoy en contra. Pero en fin, tendría que ser un tema muy largo para explicarles por qué, pero no creo que la solución para que dos sectores coordinen sean juntándolos en un mismo ministerio. Porque existen modelos muy interesantes que he visto en otros países, México, aunque ahora lo de México está un poco desarticulado, el caso de Chile, que me parece un ejemplo interesante de cómo lo que hizo México fue crear una entidad en medio, en the middle, como dirían los, ¿no? En inglés, en the middle, ¿no? Crearon un organismo que trataba de coordinar turismo y cultura, ¿sí? Una especie de coordinación, de hecho la llamaban coordinación de turismo cultural. Y en Chile lo que hicieron es más bien poner un funcionario de cultura en el sector y uno de sector en cultura, ¿no? Entonces en cada territorio, no recuerdo cómo se llaman las entidades territoriales en Chile, pero tenían funcionarios especializados de cultura en turismo y de turismo en cultura. Y yo creo que ese modelo les ha funcionado bastante mejor. En Perú lo que tenemos, repito, son dos ministerios que tratan en algunas comisiones de coordinar algunos temas, pero la verdad es que muchas veces han terminado más enfrentados que otra cosa. El turismo cultural es un sector que tiene muchos beneficios para ser presentado y explotado, no es la palabra correcta, desarrollado. genera empleo, es un empleo sobre todo que beneficia a los creadores de cultura, a los artistas, músicos, artesanos, etcétera. Es un sector que permite un flujo turístico distribuido a lo largo del año, es decir, el turismo cultural puede romper con la estacionalidad, a diferencia de sol y playa, que te concentra en una época del año en que evidentemente tienes sol, porque no todos los países tienen la bendición de tener sol, como es el caso de Colombia, ¿no? Prácticamente todo el año. La mayoría de los países que han desarrollado sol y playa, pues tienen época de sol y playa, y el resto del año todos los chiringuitos de playas cerrados y todos los servicios cerrados. Pero el turismo cultural no. El turismo cultural, por ejemplo, los países que desarrollan distintas festividades tradicionales, prácticamente tienen un calendario de eventos y de festivales todo el año. Lo mismo con su patrimonio, lo mismo con sus rutas temáticas culturales, es decir, ahí hay una potencialidad de tener flujos turísticos durante todo el año. La generación de empleo, sobre todo a la gente del campo creativo. Es dinero, además, que permite la conservación del patrimonio cultural, pero todos estos beneficios que te trae el turismo cultural, hay que desarrollarlo, hay que planificarlo, hay que atenderlo en una perfecta coordinación entre el Estado y entre el campo empresarial, entre el sector, los que están comercializando, los que están vendiendo, los que están generando, diseñando estas experiencias para sus clientes, para sus turistas. El turismo cultural, entonces, hay que ver que el origen es en la cultura, porque lo que se pone en valor y lo que viene el turista, yo siempre lo digo, hay muy pocos casos, existen algunos casos, en que el servicio sea lo que atrae al turista. Lo que atrae al turista es el atractivo, es el recurso cultural, es esa cultura distinta que les he comentado hace unos momentos, ¿no? Más bien, el servicio, ¿cuándo es que el servicio se convierte en el atractivo? A ver, por ejemplo, para mí el caso por excelencia son los cruceros. Los cruceros, en muchos sentidos, son el servicio en conjunto y el atractivo al mismo tiempo. Pero en líneas generales, la cultura es el atractivo. El turista no viene por el hotel, no viene por el restaurante, no viene por la agencia de viajes, no viene por la media de transporte. Viene porque tienes atractivos que distinguen a tu territorio de formas específicas, ¿no? Estoy hablando de incluso, repito, y esta idea quiero que quede no solo de patrimonio o de industrias creativas, también las parcelas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, las formas en que desarrollamos nuestra vida cotidiana, el patrimonio, la lengua, nuestros hábitos, la manera en que nos movilizamos, en que celebramos las creaciones artísticas, nuestra gastronomía. Ok, entonces, un poquito lo que voy a traducir la frase que aparece ahí en inglés, el turismo cultural cubre todos los aspectos del viaje, donde la gente lo que quiere es aprender del estilo de vida del otro y de la forma de pensar del otro. Ese es básicamente lo que vamos a entender como turismo cultural. Es aquella gente que lo que quiere es aprender algo nuevo, mejorar sus vidas, son viajeros que buscan experimentar con el patrimonio construido, con la cultura viva, con la realidad contemporánea, con lo tangible e intangible. Y otra característica clave del turismo cultural puede ser en espacio rural como en espacio urbano. Y esa es una gran ventaja, es un concepto más bien transversal. No tenemos que pensar que el turismo cultural es solo en la ciudad, ¿no? Ah, la visita a los monasterios, las iglesias, es más que eso. Porque también se puede dar en los espacios rurales. El turismo rural y el turismo urbano está atravesado por el concepto de turismo cultural. Entonces, estos visitantes, que lo que quieren es ampliar ese capital cultural, tienen esa necesidad de curiosidad, ¿no? Esas ganas de aprender de más cosas, de experimentar distintas cosas. Voy a ponerles, por ejemplo, también una idea que es importante, y es que los turistas culturales, y eso está en los estudios académicos muy presentes, los turistas culturales pueden tener diferentes niveles de interés en la cultura. Ahora, hay turistas, digamos, vamos a hacer una clasificación muy simple, hay clasificaciones de turismo cultural mucho más complejos, pero vamos a ir a una más simple. El serio y el casual. El turista cultural serio es aquel que tiene como hobby, como pasión, la cultura. Viaja por cultura. Su motivación de viaje es la cultura. Se traslada por eso y para eso, para experimentar la cultura, para aprender. Profundiza. Puede pasar más tiempo de lo normal en el sitio, del promedio. Y tiene además un conocimiento importante previo, es un conocimiento previo al llegar al lugar. Pero también tienes un turista cultural, casual, al que le llaman en la clasificación general el casual, porque el patrimonio viene a ser más una curiosidad que un verdadero interés. Es más, algunos le llaman turistas culturales accidentales, porque viajaron por otra motivación, pero se encuentran con un atractivo cultural que les llama la atención y lo experimentan. ¿Cómo resulta ese experimento? A veces puede ser positivo, a veces negativo, a veces no hay gran satisfacción después de la experiencia, pero terminan accidentalmente disfrutando del turismo cultural. Ahora, hay dos conceptos también muy distintos, sobre todo en la literatura en inglés. El heritage tourism, que tiene que ver con el disfrute del turismo patrimonial. El turismo patrimonial lo debemos de entender. Hay una parte de este texto que me parece que es fundamental. El pasado humano se convierte en recurso turístico. El pasado humano se convierte en recurso turístico. Eso es muy importante para entender al turista patrimonial, que es, por cierto, el que más viene, en el caso de Perú, es el que más viene a Perú. Iba a decirles, México también, en México también tienen un turista patrimonial fuerte. Lo que pasa es que México tiene, en realidad, diversidad de tipos de turismo, porque ellos también tienen muy fuerte sol y plaga y etcétera. Y ese concepto de turismo patrimonial se diferencia del turismo cultural. O sea, hay una diferenciación. En la academia hay una diferenciación. El heritage tourism del cultural tourism. El turismo patrimonial del turismo cultural. El cultural es, digamos, de alguna forma engloba el patrimonial porque incluye a todo lo que se considera cultura contemporánea. La música, el arte, es decir, el presente, los espectáculos de artes escénicas, de artes audiovisuales, el presente, la cultura presente, la cultura moderna, es tan interesante para el turista cultural como el pasado lo es para el turista patrimonial. ¿Ok? Este en inglés, me disculpan, yo lo voy a ir traduciendo. Lo que pasa es que quería poner el cuadro tal cual era. ¿Cuáles son los temas claves, las llaves, para desarrollar los productos turísticos culturales en nuestras ciudades, en nuestros territorios? ¿Qué podría ser Medellín? Que estoy segura, además, que ya muchos conocen cómo se elabora el producto turístico cultural. Autenticidad. Ustedes saben que el turista, el visitante, debe de percibir esa autenticidad en todo momento. No productos empaquetados artificialmente. Tiene que sentir esa autenticidad, tiene que sentir que ese producto le enriquece, que ese producto está atado al lugar, forma parte de la identidad del lugar, y eso es importantísimo que lo entendamos. Atado, tied to place, ¿no? O sea, vinculado al sitio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y eso ha pasado muchas veces en Cusco, en Perú, que la demanda turística enorme hace que empiecen a llegar, empiecen los artesanos a desarrollar artesanía de otros lugares. Artesanías que no tienen nada que ver con la identidad del sitio, o gastronomía que no tiene nada que ver con la identidad del sitio, ¿no? No estoy hablando del fenómeno McDonald's en una ciudad como el centro histórico, en la parte del centro histórico del Cusco. Estoy hablando, porque hay un público que va a buscar el McDonald's, por cierto. Sino que nos referimos a que el producto turístico, cultural específico, el especializado, tiene que tener conexión con la identidad cultural local. Entonces, las artesanías locales, ¿no? Yo recuerdo algún ejemplo que se estudia mucho en el turismo vinculado a la artesanía, es como algunos sitios, no sé, pues te puedes encontrar con artesanías en el Cusco basadas en la temática de Navidad, ¿no? De Papá Noel, que tiene que ver Papá Noel con la cultura original andina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Un producto que sea distinto. ¿A qué nos referimos? En el turismo cultural, el ser único es importantísimo. Esto no lo voy a encontrar en otro sitio, más que visitando Perú, o más que visitando Colombia, o más que visitando Medellín. La participación. Esto es clave ahora. El turista, ya lo han escuchado, el visitante, ustedes lo deben haber escuchado muchas veces. Quiere participar. No ser un mero espectador. Y ahí entra la idea de la experiencia. Esas experiencias que están cada vez más vinculadas a lo que se conoce como el turismo creativo. El turismo creativo es ese paso adelante del turismo cultural en el que el turista desarrolla su creatividad, participando, por ejemplo, en cursos de gastronomía, de elaboración de platos puntuales, en la elaboración, en la participación, por ejemplo, en una experiencia de teatro, en la participación en una experiencia de visita turística, con la recreación de una batalla histórica, incluso que el turista se pueda disfrazar de la época. Es decir, ahí hay, en el turismo creativo, estamos hablando de una participación mucho más fuerte, vívida, ¿no? Por parte del turista. El producto tiene que estar muy bien definido, ya sea porque se diferencia de otros, o porque también es similar a otros, alta calidad en el producto. Sí, deberíamos de vincularlo a que sea vinculado a un tema icónico del lugar, ¿no? Por ejemplo, la... No sé, nosotros escuchamos en Perú, por ejemplo, mucho el tema de que en Cali se está desarrollando un turismo musical vinculado a la salsa. ¿Cuáles son los sitios en el mundo que son íconos de conocer y producir salsa? ¿No? Pues evidentemente ahorita ustedes me hablan de salsa y yo pienso en Cali. También pienso en Puerto Rico, en el viejo San Juan, porque de ahí salieron los viejos salseros que emigraron para Nueva York, etc. Pero hay pocas ciudades a los que yo podría vincular a... Por ejemplo, el desarrollo de la salsa como una industria creativa que sirva para el turismo cultural, ¿no? No solo porque haya escuelas donde pueda ir a aprender, sino sitios donde pueda disfrutar, sino, es decir, los distintos lugares donde podría yo tener alguna experiencia vinculada con la salsa. Desde participar en competencias, etc. ¿No? Lo icónico, la cultura icónica del sitio. Tiene que expresarse, el producto tiene que ser una expresión respetuosa, inclusiva y conectada al lugar. Todos estas son características que tenemos que tomar en cuenta del turismo cultural. Algunos tipos de turismo cultural, porque el turismo cultural es sumamente amplio, ya lo he dicho, y quiero mencionarles algunos que son como ahora los que más están trabajando en el mundo. El turismo gastronómico es parte... La gastronomía es parte de la cultura. Por lo tanto, el turismo gastronómico es parte del turismo cultural, ¿no? Lo que pasa es que ha tomado cuerpo por sí mismo, ¿no? El food tourism, culinary tourism, es el famoso turismo gastronómico que en muchos lugares, no sé si ven las imágenes, tienen que ver con la práctica de explorar con la comida local, participar en las costumbres vinculadas al desarrollo de esa gastronomía, diseñar encuentros con los mercados locales, sitios donde pueda yo leer en qué consisten los insumos y las maneras de cocinar, museos de la gastronomía, rutas vinculadas a productos alimenticios, por ejemplo, la ruta del queso, la ruta del vino, la ruta de... bueno, de hecho en Colombia tienen el trabajo ya con el eje cafetero, la ruta del chocolate, en fin. Y, por supuesto, el tema del mercado que está muy presente. Fíjense, ahí tienen un... hay una figura, hay una fotografía del este, sudeste asiático donde los mercados son flotantes, van en canoas, ¿no? Los colores son impresionantes y esto es una experiencia para el visitante, ¿no? Entonces, también ahí la foto que les ponía al costado es un restaurante, estos restaurantes que se están poniendo en las partes de arriba de las ciudades, que los suben así como flotantes en el aire, ¿no? Sostenidos por máquinas y bueno, es la gente que les gusta eso. Yo, por cierto, no lo haría nunca, pero hay gente que le gusta ir a subir a estos lugares y comer en este restaurante que pareciera que estás en el aire, ¿no? En una nube sentado. Distintas formas, entonces. También está el agriturismo, muy de moda en Europa y en Estados Unidos. El farm tourism o vinculado al turismo de granjas, ¿sí? Que también está vinculado al turismo cultural y que en el caso del Perú está... Lo trabajamos como turismo rural comunitario, que es ir con las comunidades andinas y trabajar la tierra como ellos lo trabajan, cultivarlos, ayudarlos a cultivar y terminar comiendo eso. En Estados Unidos eso está muy de moda para el turista interno y los fines de semana, ¿no? Es un sector que te permite ir a las granjas, disfrutar, aprender, conocer el proceso, por cierto, de producción, de cómo sale del cultivo y cómo llega a la mesa, ¿no? Y está esta idea de recógelo tú mismo, quédate en una granja, realiza tours por las granjas y, por supuesto, termina comprando en las tiendas generadas por las granjas. El turismo de vinos, estos son solo algunos ejemplos del turismo de vinos, pero también el turismo vinculado a bebidas artesanales. Hay muchos lugares, por ejemplo, con Chile y Argentina, que son los expertos en las rutas de vinos, pero también hay muchas rutas artesanales basadas en cerveza artesanal, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Visitar los campos de cultivo, ir a festivales, etcétera. Y lo que está muy presente, ustedes lo saben, en Latinoamérica, copiando un poco lo que viene haciendo Europa y sobre todo Gran Bretaña, que es el país por excelencia del turismo de festivales, miren, quiero que vean esa imagen de un festival post-COVID, ¿no? Totalmente la gente separada, en módulos, muy distinto a lo que era antes los grandes festivales en Inglaterra, ¿no? Y los festivales, estamos hablando de todo tipo de festivales, generalmente en Europa vinculados al verano, generalmente al aire libre, es un turismo urbano outdoor, ¿no? Al aire libre, fuera de un recinto cerrado, donde pues hay una serie de temas que se van mezclando, de ferias también, ¿no? Entonces es un tema bien interesante de desarrollar y creo que en Colombia lo están trabajando, sobre todo vinculado al turismo, al turismo de patrimonio material, que es lo que más he visto que desarrollan en Colombia, ¿no? A ver, entonces, aquí algunas ideas muy rápidas de quiénes son los agentes que deben de participar en el turismo cultural, la palabra que se utiliza en la academia en inglés es stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son esos agentes? Y yo quiero leerles que están involucrados. ¿Quiénes son los que deben de trabajar en la formación de los productos de turismo cultural? El Estado, sea federal, regional, local, o las organizaciones de gestión de destinos, las famosas OJEDES, las universidades o instituciones educativas, científicas educativas. Fíjense, aquí se menciona a los agricultores, claro, en el sentido del turismo gastronómico, a los que desarrollan, a los agricultores y los que cultivan los productos, a los que están vinculados a los servicios de las industrias, a las instituciones culturales, los monumentos, los sitios arqueológicos, las industrias creativas, a las ONGs que trabajan también en el sector creativo, a los gremios del sector cultural y a los gremios del sector turístico, a las fundaciones que trabajan productos culturales, que tienen a su cargo los productos culturales, los tour operadores, las agencias de viaje, el sector de la hospitalidad, el transporte, los centros de convenciones y, por supuesto, las comunidades indígenas, las comunidades locales, que son propietarias, en muchos casos, de lo que entendemos como patrimonio cultural. Fíjense, yo siempre lo menciono mucho, un ejemplo, para que uno nunca debe olvidarse de quiénes son esos agentes que deben de participar en el turismo cultural. Yo siempre menciono este ejemplo, ¿no? Cusco, por ejemplo, es una ciudad a la que uno visita el espacio urbano de Cusco, no estoy hablando del espacio rural de Cusco, sino dentro del espacio urbano, y lo que te das cuenta es que gran parte de la oferta del turismo patrimonial de ese centro histórico de Cusco está centrado en las iglesias, por ejemplo, y muchas veces en las mesas de turismo cultural no está invitada la iglesia. La iglesia, en el caso de Perú, es independiente al Estado y su patrimonio se considera patrimonio privado. Y si gran parte de las rutas tienen que ver con la iglesia, con la visita a iglesias y monasterios antiguos, pues entonces un agente al que tienes que invitar en la mesa de coordinación de turismo cultural es a la iglesia. Llámelo al sobispado, llámelo al cura de la parroquia local, son los que gestionan y son dueños de un patrimonio que son sumamente visitados. Entonces, eso es una de las cosas que más tenemos que entender. Voy cerrando. Hay tres wells, como dicen los ingleses, son tres, ¿cómo lo traduzco? Tres elementos que caracterizan al turista cultural, ¿sí? Al perfil del turista cultural. Bien educado, bien... Aquí la traducción no va a ser muy buena. Bien educado, en el sentido de que tiene un nivel educativo en general superior a los distintos tipos de turistas que viajan, ¿ok? Bien educado. Bien viajado. ¿Qué significa bien viajado? Significa que tiene mucha experiencia en viajes previos y por lo tanto permanentemente va a comparar lo que está viendo localmente con lo que ha visto en otros sitios. Y el segundo, el tercer bien es que no sé cómo traducirlo, pero se refiere a que tiene altos ingresos económicos, ¿sí? Altos ingresos económicos porque es un turista con un nivel educativo superior. De hecho, les cuento que en el caso del Perú, según los estudios de Perú, el turista cultural que nos visita tiene en un 40% posgrado y doctorado. Lo cual es un porcentaje altísimo de que refiere a que es un turista con unos niveles educativos muy altos. Por lo tanto, en tanto más grados académicos tengas en el mundo, se entiende que el grado más alto académico tiene mayores ingresos, no siempre es así, lo sabemos en nuestros países, pero en líneas generales se entiende como con mejores ingresos. Y con más viajes en su haber, en su capital cultural y por lo tanto capacidad de comparar lo que está viendo con otras experiencias previas en otros sitios. Voy terminando y lo último que quería mencionarles es que hay una clasificación del turista cultural bastante más fina a la que yo les he hablado, que por ejemplo lo utilizan en Inglaterra. Yo les he hablado de los turistas culturales serios y de los casuales, pero hay algunos autores que tienen una división mucho más profunda de ese turista cultural. En el cual hablan no solo del que está motivado previamente por la cultura, sino de que cuando estás en el lugar tienes un nivel de experimentación distinto. Entonces, puedes tener un turista cultural cuya motivación de viaje a tu país no es 100% cultural, pero cuando experimenta la cultura termina enamorándose del producto cultural que tú tienes. Entonces, hay distintas formas de encontrar a ese turista cultural. También quiero que sepan que lo que en principio los mercados que quieren trabajar el turismo cultural buscan es captar al turista cultural apasionado por la cultura. Porque ese es un turista, se entiende en líneas generales, ustedes saben que siempre las estadísticas uno peca por generalizar los resultados, pero es parte de lo que es la data de investigación de mercados nos da. Es que ese turista cultural apasionado es el que va a ser más respetuoso con el medio ambiente, más respetuoso con el patrimonio y con las costumbres locales, va a buscar esos productos auténticos. Y por ejemplo, muy importante, en una fiesta, en una festividad, tratar de que esa festividad sea lo más auténtica posible y no se transforme a gusto del turista. Les pongo un ejemplo, nosotros en Puno, en la ciudad de Puno, que está en la frontera con Bolivia, tenemos un producto vinculado al patrimonio material que es la fiesta de la Candelaria en el mes de febrero. Es la Virgen de la Candelaria, genera muchísimo dinero para la población local que vive de esa fiesta para organizar esa fiesta, gran parte de la ciudad participa en la organización de la fiesta de la Candelaria en el mes de febrero. Pero a la hora de haberse convertido en un producto turístico cultural, empieza a atraer a turistas de todas partes del país y del mundo que de pronto empiezan a exigir una estética distinta en la fiesta. Y entonces esa fiesta que era por la Virgen de la Candelaria empieza a llenarse de camiones de cerveza y la falda, el traje de la mujer que baila empieza cada vez a acortarse más, a cambiar esa parte, digamos, original de la fiesta. Entonces, ojo con eso, porque eso genera que ese turista cultural apasionado, que es el más respetuoso, etc., empiece a ver que ya no hay tanta autenticidad en ese producto. Fíjense en eso porque ese es el tipo de cosas que debemos de evitar que ocurra. Vuelvo y termino recordándoles este cuadrito que me parece lo más importante. Productos auténticos que enriquezcan tanto al poblador local como a ese visitante, vinculados a la cultura local, distintos y únicos, donde se genere participación, donde haya alta calidad. Imagínense un festival de cine o un festival de música, no nos puede, digamos, no pueden haber fallas en la programación, ni en la organización técnica del evento. Tiene que ser algo además que si yo voy a participar, tiene que ser un evento en el que no voy a encontrar eso mismo que me ofrece ese evento en otro lugar. Si no, yo no viajo. Piénsenlo en la gastronomía, piénsenlo en los conciertos de música, piénsenlo en los grandes festivales. Icónico, respetuoso, inclusivo. Si hay una cosa, y con esto cierro, que el turista cultural, el de verdad, ese que estamos llamando el apasionado, el que todo mercado de turismo cultural está buscando, es un turista cultural que no va a querer ver cosas, digamos, no va a hacer ese viaje por encontrarse algo igual a lo que puede encontrar en su ciudad. Entonces, la identidad, vuelvo a la idea de la identidad, lo importante que es trabajar cosas que solo en Medellín voy a encontrar, que solo en Colombia voy a encontrar, con ese olor a Colombia, con esa cultura que solo voy a encontrar en ese sitio. Y eso es lo más característico y eso es lo más importante de trabajar en el turismo cultural. Espero haber sido, discúlpenme que haya hablado tanto, creo que me pasé un poquito del tiempo, espero que haya podido compartir algunas ideas claves. Podríamos hablar, ojo, muchísimo, yo dicto un curso de turismo cultural que dura todo un semestre, en Colombia también tienen cursos muy buenos en las universidades, hay maestrías enfocadas, imagínense, un año estudiando turismo cultural, por lo tanto lo que he intentado hacer es un poquito así, pasar por los temas más importantes que espero haya podido ser de utilidad de ustedes, por supuesto que ese es el único objetivo, que sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Gracias a la doctora Diana Guerra por acompañarnos en esta jornada, en este primer encuentro de turismo cultural Medellín, destino para vivir las artes y la cultura.